¿Cierto? Ah si querida Muy bien, felicitaciones ¿Quién lo escribió un hombre o una mujer? Eh, Juanjo No, decime que es mujer Castiglione, no, no, no Mamita, que linda maquina de cortarte eres Quiere cola, eh Esa colita debe cagar bombones O sea, se está yendo para cualquier lugar Se me cuente guarrada con la voz de Nelson K No, me encantaría decirle Mirá la chica de enfrente Ay, 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 por favor Si se unen los mares con los ríos usamos, unamos tus pelos con los míos No, no, otra vez con los pelos, mirá Depílese, doctor Por favor, mirá los pelos en el pecho que tengo Ah, a ver Acá Sácamelo con los dientes, perro de perra Yo tengo miedo que voy a ver con el cinto, eh Te digo algo, vale Paren al doctor, por favor Estoy trabajando y me río a carcajadas y la gente no entiende nada Mucho jamón para este par de huevitos Linda, recibite de cinturón negro y entrega al marrón Te conté que me gustan las chicas que me dan helado Sí, escúchame Acá un oyente dice Dejen de hinchar las pelotas con las noticias y denle las tres horas al doctor Ay, 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 ay Arremangame el canelón ¿Cómo, cómo fue? Arremangame el qué? Sacudime el canelón que te baño en sangre Pero qué bien que la estamos pasando Esto es periodismo Qué lindo, me dice mi hijo Esto es periodismo Mis hijos salieron a la libre y pusieron la radio para escucharnos Los piropos Se están muriendo Dele, doctor Los profesores también Negra, pará de mover el objeto No, no, no Para llegar a tus ojos hay que hacer noche en el ombligo, Bebota Mirá el besito que le tiro A ver Eso fue un besito Doctor, todo suyo está en las noticias Faltan dos minutos ¿Tenés uno más intelectual? Por favor Nena, vos no tenés ninguna anomalía Tenés una gran anovirtud Por favor A ver, a ver, a ver, a ver Me está mandando Marcelo también, varios Ok Marcelo por mensaje de texto Sí, ¿y qué dice? Morocha, qué linda esteta para jugar a las bochas Gorda, tirate un dope que tenemos viento hasta mar Eso ya no es un piropo Yo no quiero tu oro, yo no quiero tu plata Solo quiero el tesoro que tenés No, no Bueno, a ver Otro más Pedazo de gordita, ponete una naranja en la boca Que te chupo el... Hasta sacar mi boca Bueno, hay muchos que están mandando, por ejemplo Doctor Tanfino Fernando Carnota me está mandando Fernando ¿Qué dice Fernando? Tus ojos son como sartenes nuevos Cada vez que me miras se me fríen los huevos O la morocha de labios gruesos, por no decirte negra petera Milta Tundis también me está mandando Milta Tundis La diputada de los jubilados La diputada de los jubilados Quien fuera plomero para destapar ese agujero No, eso es mucha milta Sos tan dulce que si te meto un palo en la cola parecerías un chupetín Dale con la cola, doctor Quisiera hacer hola para echar espuma sobre tus pechos No Si tu cola fuese un banco, te la pondrías a plazo fijo Esto es cuando uno va a un boliche o a un bar Señorita, si usted está buscando el tocador de damas, no busque más que soy yo Está bueno Ese está bueno ¿Querés jugar al cementerio? Vos estás en la muerte y yo te entierro Mamita, juguemos al pancho Vos ponés los panes que yo meto en la salchicha Y después te metes un poco de mazonesa Yo soy mazonesa Juguemos a la dana